Música El domingo bien temprano, en la carrera de caballo, con el amigo Monduito, me encontraba yo, para mirar el gran evento, para que no me hicieran cuento, de lo que estaba pasando, fuimos a todos preguntando, ¿Cuáles eran los favoritos para ganar? El primero era Toro Macho, el segundo Sarampión, el tercero Perla Fina, el valante caballero, Perla Fina, camina bien. Música Camina caballo, póstate mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Pa' que usted no me adivina, como se llama mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Mi caballo, mi caballo, caballero, mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Monduito le está inspirando este sonado caballo Camina caballo, póstate mi caballo Podero me está siguiendo, pero yo le estoy ganando Camina caballo, póstate mi caballo Venga monta muchacha rica, móntate en mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Que sabroso, como suena el rumbón Que sabroso, como suena el rumbón de mi caballo Camina caballo, póstate mi caballo Camina caballo Camina caballo, póstate mi caballo Y con ustedes, Crencijón Si señor Ahí na' más Muchacho Ahora nos vamos pa' el pórrumo Y allí corre Toro Macho Sarampión Y per la fina Mamá 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 Ay mamá, y mi caballo ahí Camina caballo, póntate mi caballo 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 Camina caballo, pónsate mi caballo Camina caballo, pónsate mi caballo Camina caballo, pónsate mi caballo A que no le gana, a toro macho, a que no le gana, a sarampión, a perla fina, muchacho A que no le gana, a que no le gana, a ir al caballo, monta de mi caballo Mi caballo, mi caballo, yo le voy a mi caballo, patina el caballo, póstate mi caballo No hay quien le gane, señores, yo le digo a mi caballo, patina el caballo, póstate mi caballo Munguito le trae un güiro, señores, pa' los caballos A la mina, caballo, póstate mi caballo De una goza, mi negra, linda, este son de los caballos A la mina, caballo, póstate mi caballo Caballo, caballo, son, caballo, caballo, son Camina el caballo, póstate mi caballo Son, 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 caballo, son caballo Camina el caballo, póstate mi caballo Señores, yo aquí le traigo este son de los caballos Bueno, señores, el vencedor de esta carrera ha sido Verla Fina Sí, señor Ahí nomás Música 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 Música